Señor Presidente, señores senadores, es para adherir y acompañar los fundamentos del miembro informante. La tecnología va avanzando raudamente, busca la tecnología acompañar la evolución y muchísimas personas se adecuan rápidamente a estas tecnologías, pero hay muchas otras personas que les lleva un tiempo y que les cuesta un tiempo y creo que esta ley busca preservarlas y cuidarlas a esas personas. Miles y miles de personas son estafadas a lo largo y a lo ancho del país, pero nosotros estamos legislando para la provincia de Salta. Antes vos ibas a comprar a un comercio, entregabas tu tarjeta, la ponían en el sistema, te salían dos tiquecitos, firmabas uno, lo entregabas y el otro te quedaba vos como comprobante. Luego empezó la tecnología que ya si está al monto no lo tienes que firmar, pero la tarjeta te la sigue recibiendo quien te atiende, la introduce o la asienta en el postner y te dicen tu compra ya está realizada y la mayoría se da vuelta y se va. Y hay casos a donde por ahí le dijeron la tarjeta no funcionó, vas a tener que usar otra, la persona confiada si tiene otra tarjeta cambia, si no tiene busca el dinero, no hace la compra, pero la realidad es que el comercio, un comercio de leal, si le pasó la tarjeta y cuando el comprador, el usuario del servicio se da cuenta es tarde, cuando se queja, le dice la tarjeta te vamos a cuidar, vamos a investigar y a lo largo de 60, 90 días te dicen no, el comercio ha aportado la documentación que dice que si te entregó, que si te vendió, que si hiciste la compra y no tenés donde quejarte, vas a defensa del consumidor, te hacen ir 20, 30 veces, declaras como si estuviera en la justicia, abogado de aquí, abogado de allá y después te dicen mira no podemos hacer nada porque el marco que la rige es una ley nacional y entonces vos tendrías que un poco más tener que ir a la corte de la Haya para defenderte de un mal empresario. Me parece que esta ley que le está diciendo a los comercios que deben adecuarse en 90 días y tener un sistema moderno a donde el empleado que te atiende no tiene que tocar tu tarjeta, solamente tiene que controlarla a la distancia, que sea coincidente tu nombre con el DNI y luego todo lo demás lo haces vos solos, te garantiza más porque ahí si te sale que no puedes hacer la operación, la lees, lees vos, no es que otro te dice que la operación no se realizó. Por eso me parece fundamental que la acompañemos a esta ley, pero si creemos que esto resuelve la problemática no es así, porque quienes más poderosos son, que son los bancos, luego se lavan las manos, te dejan al libre avedrío. Cuando vos lo llamas porque te diste cuenta que algo raro pasó y le decís, che, me dijeron que la tarjeta no funcionó y te dicen que ese tranquilo, en 48 horas impacta, vuelve a hacer la denuncia, le hace la denuncia a las 48 horas, te dice que ese tranquilo, ya hizo la denuncia y 90 días después te cobran lo mismo porque dicen que el comercio demuestra, no sé cómo, si vos no le firmaste, no hizo nada, que sí hiciste la compra y no tenés a dónde quejarte. Estas son verdades y estas son realidades. Que se verá que si se tiene que analizar la ley nacional, se deberá analizar, pero ¿cómo podemos hacer con la provincia? Aprobar esta ley es una primera medida, pero luego, quienes están en defensa del consumidor, hacer una campaña masiva, fuerte, de concientización, de enseñarle a quienes son usuarios de las tarjetas, que hoy día casi es una obligación tener tarjetas, porque cada vez está más bancarrizado el sistema. Entonces, te guste o no te guste, tenés que tener la tarjeta y tenés que utilizarla, pero no tenés toda la información. Y no alcanza que de a uno o de a dos vos podás irle enseñando o en algún lugar el mismo que te atendió tenga un espíritu docente y te vaya enseñando. Tenemos que tener en claro que debemos acompañar justamente a los que tienen falencia, a los que tienen deficiencia, de entender este sistema es protegerlo. Y también tener una charla, me parece que defensa el consumidor, el poder ejecutivo con el área que corresponde, tener una charla con los bancos y ver el mecanismo de cómo los bancos protegen al que menos tiene, como los bancos y el Estado protege al hilo más delgado, que es el usuario de esa tarjeta. No es el comercio el hilo más delgado. El comercio te cobra mayor precio cuando le pagas con tarjeta. El comercio te cobra una comisión, el banco le cobra una comisión al comercio. O sea, la tarjeta es un negocio de los bancos y es un gran negocio de los bancos, pero cuando lo tienen que defender al usuario, el que hace el gran negocio mira para otro lado. El Estado te defiende con tibieza y perdió el ciudadano. Eso lo tenemos que tener claro. Eso lo tenemos que tener claro. Y tenemos que profesionalizar, eficientizar, sería mejor usado el término, para que el sistema no vaya en perjuicio del usuario, sino el sistema garantice al usuario que ante una mala maniobra, a una mala maniobra, el Estado y el sistema bancario lo cuiden. Si luego fue un ciudadano que es avesado en estafa y es un estafador, bueno, ahí están los jueces que estudian los delitos cibernéticos, los delitos informáticos, que vaya a la justicia e investigue a aquel ciudadano que utiliza la tecnología para estafar. Pero cuando el ciudadano común es estafado por un comercio y el banco sigue pensando que lo tiene que dejar solo y seguir cobrando y haciendo ganancias para ellos, me parece que ahí en algún lugar el Estado está fallando. Y esto es esto, decirle al Estado, tocarle el timbre, prenderle la luz y decir, esta ley ya es una mejora, pero no te cuida todavía del todo el ciudadano. Sigamos avanzando y perfeccionando el sistema de cuidar a quienes menos tienen, a quienes obligamos a estar en el sistema bancario para que ganen los bancos, pero cuando le toca una falla o un delincuente al pobre ciudadano, no hay quien lo defienda. Así que por eso creo que es un avance acompañar y aprobar esta ley. Muchas gracias.